J. Triste, la escucharemos en la voz de nuestro compañero de Torralba de los Frailes, Máximo Tajada. J. Triste, la escucharemos en la voz de nuestro compañero de Torralba de los Frailes, Máximo Tajada. J. Triste, la escucharemos en la voz de nuestro compañero de Torralba de los Frailes, Máximo Tajada. J. Triste, la escucharemos en la voz de nuestro compañero de Torralba de los Frailes, Máximo Tajada. J. Triste, la escucharemos en la voz de nuestro compañero de Torralba de los Frailes, Máximo Tajada. J. Triste, la escucharemos en la voz de nuestro compañero de Torralba de los Frailes, Máximo Tajada. J. Triste, la escucharemos en la voz de nuestro compañero de Torralba de los Frailes, Máximo Tajada. J. Triste, la escucharemos en la voz de nuestro compañero de Torralba de los Frailes, Máximo Tajada. J. Triste, la escucharemos en la voz de Torralba de los Frailes, Máximo Tajada. J. Triste, la escucharemos en la voz de nuestro compañero de Torralba de los Frailes, Máximo Tajada. J. Triste, la escucharemos en la voz de nuestro compañero de Torralba de los Frailes, Máximo Tajada. J. Triste, la escucharemos en la voz de nuestro compañero de Torralba de los Frailes, Máximo Tajada. J. Triste, la escucharemos en la voz de nuestro compañero de Torralba de los Frailes, Máximo Tajada. J. Triste, la escucharemos en la voz de nuestro compañero de Torralba de los Frailes, Máximo Tajada. ¡Gracias! 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 ¡Sanatria! ¡Sanatria! ¡Van a vol! ¡Van a vol! ¡Van a vol! ¡Van a vol! Escucharemos cómo los aragoneses manifestaban sus sentimientos y creencias a través de nuestra Jota. Y en esta ocasión, a través de la voz de nuestros compañeros. Ellos son Antonio Taules y Beatriz Amor. ¡Ay! ¿Para qué mandas tocar? ¡Ay! ¡Ay! Si no has podido apagar el fuego que has encendido! ¡Ay! ¡Ay! Aunque el folclore refleja la expresión y las raíces de un pueblo, las gentes no son las mismas en todos los lugares, ni con iguales sentimientos o capacidad para expresar con sus cantos o sus bailes. Por eso, la Jota, aun siendo un fenómeno universal para todo Aragón, tiene distinto sabor en cada rincón. El estribillo que escucharemos a continuación evoca las altas tierras de nuestro querido Pirineo Aragonés. Un lugar donde las gentes son tan fieles a la tierra y sus amores, que aunque la abandonen, la llevan siempre en su nostalgia. Recordaremos el carácter franco de la gente montañesa con el canto Amanece en el valle. Amanece en el valle de mis amores, de mis recuerdos, donde sus gentes viven bajo las cumbres del Pirineo. Siento al despertar el canto alegre de la mañana de sus mujeres, veo al caminar el puente viejo donde las barras se hacen querer, donde el río es promesa y llanto. Amanece en el valle de mis amores, de mis recuerdos, donde sus gentes viven bajo las cumbres del Pirineo. Siento al despertar el canto alegre de la mañana de sus mujeres, veo al caminar el puente viejo donde las barras se hacen querer, donde el río es promesa y llanto, donde a sus olillas se oye un canto. Canto por volver y no marcharme nunca más de aquí. Tú eres para mí lo más hermoso y bello en mi vivir. Dios de mi querer, cuanto te debo por volver a ver, que se amanece en el valle de mi un día me dio la fe. Tú eres de alabón, tú eres de alabón, vivir de odio y hombres por honor, siempre seré fiel y te llevaré mi corazón. ¡Gracias! Donde el río es promesa y llanto, donde a sus olillas se oye un canto. Canto por volver y no marcharme nunca más de aquí. Tú eres para mí lo más hermoso y bello en mi vivir. Dios de mi querer, cuanto te debo por volver a ver, que se amanece en el valle de un día me dio la fe. ¡Gracias! Tú eres de alabón, vivir de odio y hombres por honor, siempre seré fiel y te llevaré mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Viva la Virgen la Última! Creemos que solamente se pueden amar las cosas cuando se las conocen, así que es posible que nuestro trabajo les permita conocer un poquito más nuestro folclore para amar lo mejor. Nuestros directores, Ismael, Mónica y el resto de compañeros, les agradecemos sinceramente la cálida acogida que nos han brindado esta tarde. Y antes de despedirnos les quería pedir un fuerte aplauso para nuestra rondalla, dirigida por Nacho Bernat, que son siempre el alma de nuestra actuación. Y ahora sí nos despedimos hasta una nueva oportunidad entonando nuestro canto de despedida. Muchas gracias, buenas tardes y felices fiestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!